¡Eso! 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 Hoy que me llaman tus entrañas Lo fresco aquí en mi pecho Hoy que me llaman tus entrañas Lo fresco aquí en mi pecho Con la esperanza del mañana Y el valor de nuestra historia Con la esperanza del mañana Y el valor de nuestra historia Cuando me vaya a otro lado A buscar un destino Me llevaré como estandarte Por el camino de mi vida Yo volveré en te lo juro Con la belleza de tus cantos Con tus brazos con rocío Al lado de mi paisanita Un esfuerzo Lo fresco Y unено Te lo Cosmo Con tus tintones Lo fresco Lo fresco Con tus cultivos Con tus ingredientes Y unắng Con tu Quiero aprender acá. 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 Quiero aprender acá.